¿Qué es el polo Ceballos? Estamos con el Ministerio de Desarrollo Social visitando el polo Ceballos, que es justamente un polo que acopia mercadería para suministrar a los comedores comunitarios de San Martín. Esta visita se debe a la contribución que pudimos hacer gracias a la Unión Europea y que servirá justamente para que los comedores comunitarios de esta zona puedan seguir trabajando, dando asistencia alimentaria. Durante este año, a raíz de la pandemia, tuvimos una alta demanda para cobertura de alimentos en los distintos barrios y comunidades donde hay mucha población migrante. Mi nombre es Paola, soy responsable de un comedor de acá del área Reconquista. Trabajamos con compañeras migrantas a través de una articulación que hicimos. Recibimos esta donación y la idea es dividirla en partes iguales en todos los comedores y merenderos que tenemos del distrito de San Martín. Yo soy Lucía Capra, soy trabajadora de la Casa de la Mujer Cuña Guapa, que es un dispositivo comunitario acá en San Martín y estamos acompañando hoy la donación de la OIM con el Ministerio de Desarrollo Social. Sobre todo porque nuestras compañeras, las mujeres que acompañamos, en general van a comer a los comedores y reciben ayuda alimentaria de estos comedores, así que nos parecía importante poder estar acá. Gracias. 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 Gracias.